Ejemplo sencillo, aquí tenemos x sobre 2 es igual a 5, es decir, donde esté x vamos a colocar un cuadrito y dentro de ese cuadrito vamos a escribir un número que dividido entre 2 me de 5. ¿Saben ustedes cuál es? Sí, perfecto, ustedes saben cuál es, es el número 10, muy bien, 10 entre 2 es igual a 5 y 5 es igual a 5, se cumple, entonces x, chicos, ¿qué viene a ser 10? 10 viene a ser nuestro valor solución, bien, muy importante, voy a anotar esa palabrita aquí, valor solución. ¿Qué significa eso del valor solución? Que es el valor, el valor por el cual tú puedes reemplazar x y se va a cumplir la igualdad, ese valor solución o podríamos decir de alguna manera que es la respuesta es 10, bien.